Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de este hecho sumamente lamentable. Los papás, los familiares de alumnos que concurren a esta escuela de la Costanera Norte están denunciando abuso por parte de un profesor, un docente de música. Hoy una verdadera bataola, una escaramuza generada. Adentro y en las inmediaciones de este establecimiento educativo, reiteramos, escuela en la Costanera Norte. Un docente fue aprehendido por la policía. Hoy todos los detalles de este hecho que tuvimos en exclusiva en nuestro informativo del mediodía de hoy. Y además vamos a hablar de lo que se viene para los equipos tucumanos de fútbol. Todo lo que va a traer Félix en la etapa deportiva del fin de semana, atlético que se presenta a partir de las 21 esta noche frente a Rosario Central, en tanto San Martín el lunes visita Patronato. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos a todos. Muchas gracias.